¡Suscríbete al canal! 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 Mentiroso Te digo otra vez Mentiroso La gente se lo va a creer Mentiroso Que no me lo digas Mentiroso No, 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 no Mentiroso Te digo que no Mentiroso Pero no me crees Mentiroso Mentiroso tú Mentiroso Mentiroso tú Un aplauso aquí para los bailadores maravillosos Ok, menos reverb y delay para Yosvani Ok, vamos a hacer una Una tranquilita para que se animen todos a bailar agarren a sus parejas o a sus disparejas lo que traigan Esto se llama María y Fernando una de esas historias que casi nunca pasan ¡Mira! María es una muchacha de 20 años de esas que todos queremos acariciar Es una niña preciosa pero lo malo es que María no sabe en mi cocina con su belleza sublime te descontrola y si no te pones duro no te ser fiel como le pasó a mi primo Fernando Mora que renunció a todo y con María se fue Dime El equipo se levantaba en la madrugada Con una escoba en la mano para barrer Porque a María eso no le importaba Y yo ahora aún no lo sabía hacer Luego que Fernando llegaba del trabajo Hacía la comida para poder cenar Guardaba la ropa que él ya había lavado Pues al día siguiente tenía que pensar Y para colmo de males en la camita Cuando mi primo quería intimidar Y su buena niña enojada le respondía Que la noche solo era pa' descansar La hermosa María es una amenaza Y mucho cuidado porque no es única Si la que duerme contigo se le parece Mejor sal corriendo y vete ya Oye María que tú piensas de la vida Bájate de la nubecita y pon los pies en la tierra María Oye María que tú piensas de la vida Si no sabes cocinar Por lo menos cómprale la comida Oye María que tú piensas de la vida Ponte las pilas, ponte las pilas Oye María que tú piensas de la vida Que se te muere Fernando mira Pero antes canta mi mamá Esta niña se llama María Y es una amenaza María Porque se porta así María Se la pasa soñando María Siempre anda por las nubes María Y abájate a la tierra María Que es lo que tú te piensas María La vida no es así María Te vas a quedar sola Mira yo te lo digo La cosa no es tan fácil Tú sé que estás muy mal Que te lo aguanteó No sabes vivir barrer No sabes cocinar Tú sí estás loca María Sí Mira Camina pa' Colombia La vecindita que tengo está medio loca Solo sale a su ventana Solo sale a su ventana para chismear Informa de lo que pasa Y hasta lo que va a pasar Seguramente no duerme para escuchar Que si la que vive al lado se emborrachó Porque de sus tres maridos ya se dejó Que Juanito tiene otra Que Pancho se va a casar Con una de diecisiete años de edad La pobre de mi vecina se mete en todo No pierde detalle en ti por casalidad Lo que no sabe lo inventa Lo que no escucho también Pero ella se las arregla para saber Hombre de mi vecindita Todos la quieren matar Si ya no se tranquiliza no va a durar Por chismosa De la vida de la van a arrancar Por chismosa Recuerda que el pez muere por la boca Por chismosa Tú lo que necesitas es un hospital Por chismosa Pa' ver si se te quita esa enfermedad Por chismosa Cállate Por chismosa Mi mejor miraba en la baila Con el mango, mango, mango Así Ya no puede amar Eso te paso por estar chisteando Ya no puede amar Toda la lenguita te la cortaron mamá Ya no puede amar Yo te lo dije, yo te lo dije Cállate la boca Ya no puede amar Y ahora dime qué es lo que vas a hacer Ya no puede amar 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 Por chismosa Te cortaron la lengua Ya no puede amar Y ahora dime qué te vas a hacer Ya no puede amar Y ahora dime que te vas a hacer Ya no puedes Para que no te metas entonces no te llames Ya no puedes hablar Ya no puedes hablar Ya no puedes hablar Yo creo que me corte las pajas de su vida Eso Muchas gracias ¿Se están divirtiendo? Ok, les repetimos Nosotros somos y son Estos temas que están oyendo Son de la autoría En gran mayoría de nuestro maestro Yosvani Estepe aquí en el piano Que funge como compositor y reglista Y director musical Dale un aplauso anticipado por favor Para el maestro Yosvani Estepe Nosotros somos y son Una banda puramente tapatía Excepto él Pero bueno Nel Ok, seguimos La niña quiso jugar con mis sentimientos Todo lo que me decía Todo lo que me decía parecía volver Y yo terminé confiando en esos momentos Los momentos que por fortuna no volverán Decía que era el hombre que anhelaba Era su príncipe azul y no sé qué más Pero pasaron los meses y la muchacha Pensó a cambiarlo todo y echar pa' atrás Y me pregúntame el porqué Todo lo que ha cambiado Pero la vida siempre te hace cambiar Lo que no puede variar son los sentimientos Y más cuando todo eso es de verdad Tengo que comprender a muchas razones Trate de no demostrar mi necesidad Pero lejos de ayudar crecieron sus temores Temores que disfrazaban su gran verdad Y sin mucho preguntar bien lo que creía Noté que estaba jugando con mi corazón Le dije que mejor se fuera aunque la quería Y ella fue muy obediente y se marchó Si te quieres ir vente vente Claro que sí Llévatelo todo Y si se quiere ir que se vaya no me dejes nada Si te quieres ir vente vente Ya no te aguanto Llévatelo todo Tres lágrimas en tu cuadrilo No me fijas más Y si te quieres ir vente 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 ¿Hasta cuándo? Llévatelo todo Que yo sigo pa'lante luchando El centavo no tiene vuelto Palabar en tu cuadrilo Para el barra en tu cuadrilo Y ahora que lo quieres soy yo Vete, vete, llévatelo todo, llévatelo todo Vete, vete, llévatelo todo, lo que se quede lo tiró Vete, vete, llévatelo todo, parece que se asustó cuando le dije Vete, vete, llévatelo todo, hasta los clavitos recogió Vete, vete, llévatelo todo, mejor ve y búscate otro Vete, vete, llévatelo todo, y así sigues con tu vida Vete, vete, llévatelo todo Parece que te gustó mamá Vete, vete, llévatelo todo El centavo no tiene cargo Vete, vete, llévatelo todo Llévatelo todo, llévatelo todo Que yo me voy con el mando A ver Aplauso a Carlitos Villegas Nada más y nada menos Ahí nos vamos presentándonos ¿Se está divirtiendo? Hay mucha gente ahí que no está bailando Aunque sea Dicen por ahí que nosotros hacemos música Para escucharse de pie Pero pues se vale moverse Vamos a hacer otra baladita Para que ahí no tienen pretexto Lo único que tienen que hacer es moverse ahí En su lugar, rico Esto se llama un corazón A ver qué les parece A mí es de las que más me gusta Un corazón se va muriendo de pena y dolor Y se consume dentro de su ser Necesita transfusión Quiere vivir Quiere ser parte de tu alma blanca Pero enloquece cualquier huracán No puede ya resistir Que es tu calor La sangre que busca Va a poder andar Viviendo, muriendo por ti Ayúdale Y que en sus latidos Dejan soñar Soñar con la vida Y con esa verdad Eso lo es amarte Hablale tú Y escucha todo lo que te va a contar Pa' que veas que sienta Tu alma de amar Y entonces brillará su luz Abrázale Abrázale Dejan soñar con esa verdad Que solo es amarte ¡Mira qué rico! ¡Que no se da mal el corazón! ¡Corazón! ¡Dale vida, dale amor! ¡Dale vida que necesita calor! ¡Dale vida, dale amor! Un corazón está muriendo ¡Dale vida, dale amor! Y si tú ya no quieres Mira, yo me voy ¡Oye! ¡Ahí! 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 Para que no muera Dale amor Dale vida y dale Dale amor Que mira, se muere el corazón Dale vida y dale amor Dale amor Dale un poquito de calor Dale amor Mira que le hace falta Dale amor Dale un poquito y nada más, nada más Dale amor Y si no, dale mambo ¡Sí! Dale amor ¡Ay, claro que sí! Dale amor Un poquitito y nada más Dale amor Eso es lo que necesita Dale amor Se está muriendo un corazón Dale amor Se va a morir el corazón Dale amor Dale un poquito de amor Dale amor Que con eso ya tienes Dale amor Se acabó ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿No los oigo? ¿Qué pasó? Me dijeron que aquí eran superprendidos ¿Cómo vamos? ¿Se oye mejor? ¿Cómo no? Ok Vamos a hacer esta Cuando entramos Que llegamos a montar aquí Vimos que hay un grupo de gente Que se pone a estudiar Baile Por acá Por algunas instalaciones Y vimos que estaban Bailando una bachatita Vamos a hacerles una bachatita De nosotros A ver qué les parece Esto se llama ¿Cómo negarte un beso? Déjenme tomar tantita agua En una rosa Antes de partir Grabé tu nombre Con tinta de añil Y aún conservo El calor de aquel beso Que no se aparta de mí Tuenas caricias Conversaciones Tantas miradas Tantas emociones Quedó grabada Tu huella en mi tiempo Cual tierno Cual tierno Verso de amor ¿Qué importa Que mil inviernos pasen? Que otras gaviotas Reclamen tu nido Que otro marino Te toque a la puerta Y te cante canciones Y te hable de fiestas ¿Cómo negarte un beso? Si te vuelvo a ver ¿Cómo decirte quiero? Te quiero tener Quiero danzar contigo el sol en la madrugada Y enredados en la madrugada Y enredados en versos al caer la mañana ¿Cómo negarte un beso? Si te vuelvo a ver Que mis deseos sean tuyos Y has de suceder Y que se lleve el viento Y vele en tu puerto Y tus labios sean míos Y detener el tiempo ¿Cómo negarte un beso? ¿Qué importa Que mil inviernos pasen? Que otras gaviotas Reclamen tu nido Que otro marino Te toque a la puerta Y te cante canciones Y te hable de fiestas ¿Cómo negarte un beso? Si te vuelvo a ver ¿Cómo decirte quiero? Te quiero tener Quiero danzar contigo el sol en la madrugada Y enredados en versos al caer la mañana ¿Cómo negarte un beso? Si te vuelvo a ver Que mis deseos sean tuyos Y has de suceder Y que se selle el viento Y vele en tu puerto Y tus labios sean míos Y de tener el tiempo ¿Cómo negarte un beso? Si te vuelvo a ver ¿Cómo negarte un beso? Si te vuelvo a ver ¿Cómo negarte un beso? ¿Cómo decirte quiero? ¿Cómo negarte un beso? ¿Qué importa Que mil inviernos pasen? Que se apague el reloj Que se calle el trovador Ese que ha inspirado en ti Grabó tu nombre en una flor Como decirte quiero a un tene Y si algún día las gardenias de mi amor se mueren No te culpo, alma de mi alma Dos gardenias para ti Muchas gracias, muchas gracias, que lindos, gracias Vamos con este temita También de la autoría del maestro Giovanni Ben Ah muchacho Ok, me acaban de cambiar la jugada pero es mejor Es mejor, vamos a cantarle, ¿quieren cantar? Porque esta estoy seguro que se la saben ¿Alguien? Ok, este Esta es una canción muy popular que seguramente han oído durante muchos años Es del señor Ben Ibarra Con un arreglo obviamente del maestro Giovanni Steppe Asalsa Esto se llama Cielo y ojalá que la podamos cantar todos nosotros ¿Cómo no? Échalo Y bailar, ¿por qué no? Y bailar, ¿por qué no? Ya no tiene caso Nada, si otro no Todo lo que espero lo encuentro en ti Siéntate segura Que no te quepa duda Cuenta tu vida y mi devoción Vivo para amarte Vivo para amarte Para viajarme Y cuando estás ausente Y cuando estás ausente Te abrazo a mi mente Cielo para amarte Cielo para saber vivir Cielo para amarte 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 Cielo eres tú Cielo eres tú Y toda mi vida Es que yo vivo para adorarte Y para darte amor como no Cielo eres tú Y toda mi vida Mi vida entera te la llevas tú Si te vas Ay, si tú te vas Cielo eres tú Y toda mi vida Siéntate segura Quítate las dudas Que yo te voy a amar para siempre Mi cielo eres tú Y toda mi vida Cielo, cielo, cielito, cielo Acompáñame Mira que lindo Si te lo regalo Cielo, 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 cielito, cielito Cielo, cielo, cielito, cielito Pregúntale si alguna vez Me dejaré Bueno, tú te lo regalo Sí que te lo voy a dar Te regalo el cielo Y mucho más Y si no te gusta yo te lo puedo cambiar Te regalo el cielo y mucho más Y yo, yo, yo te regalo el cielo Te doy la luna y hasta te doy mi paz Y te regalo, y te regalo, mam No la culpa, no la miedo, no es para ni por suelo Y hasta te compro un mundo sin soledad Y te regalo, y te regalo, mam Un mundo lindo, lleno de felicidad Y te regalo, y te regalo, mam Ven, 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 ven pa'cá Y te regalo, y te regalo, mam Alguna vez, ven, 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 ven pa'cá ¡Vamos! ¡Ay, sí! ¡Mucho de río! ¡Ah! ¡Eso! ¿Cómo vamos? ¡Chido! Yo creo que no Yo... Ok, para Yosmani, bajar todo menos su piano, por favor Ahora sí, vamos con esta bonita canción que se llama Ven y sálvame la vida Otra de esas hermosas composiciones del maestro Yosmani Les anunciamos de una vez, no me puedo aguantar Que vamos a tocar el 2 de noviembre en las fiestas de octubre Compartiendo el escenario con nada más y nada menos que Luis Enrique Para que vayan Me acaban de confirmar hoy que sí, vamos Así que ojalá que puedan ir a echar unos porras Porque luego siempre el que abre es difícil Entonces ojalá que podamos tener mucho público de nosotros Para que no nos bajen a la tercera canción Esto se llama Ven y sálvame la vida ¡Mira! No, ya no estás más en mi ser No es capaz, pero de mi piel Sin tu amor no se hace a dónde ir Es imposible suspirar Nada de hacer bien y mal Necesito de tu nombre Ven y sálvame la vida Llévame hacia dónde estás Sin palabras y sin miedo Sin mirar el más allá Sin mirar el más allá Ven y sálvame la vida Cuidaré todo este amor A la sombra de tu risa Seguiré hasta donde el sol Voy caminando así porque sin respuesta, sin saber que te voy a hacer Debo hacer con mi vida Es imposible suspirar Nada de hacer bien y mal Me sale por tu regreso Ven y sálvame la vida Cuidaré todo este amor Cuidaré todo este amor Cuidaré todo este amor La sombra de tu risa Seguiré hasta donde el sol ¡Ven y sálvame la vida! 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 Me hacen falta tus caricias Regresa ¡Ven y sálvame la vida! Sálvame, ilumíname mis días, ven, ven pa' acá Sálvame, ¿qué le voy a hacer con mis días? Casi la luz se me escapó, ven, sálvame Se me escapó aquella noche donde todo era un derroche Ven, sálvame, ahora la busco y la busco pero no sé dónde está Ven, sálvame, y se me escapa la vida, ya no sé qué va a pasar Ven, sálvame, necesito una respuesta o que vengas para acá Ven, sálvame, sálvame y déjate querer mamá Ven, sálvame, mándame de nuevo el sol pa' acá Que el frío me está matando Ven, sálvame, dame un poco de calor Ven, sálvame, dame un poco de calor Ya se cansaron Eso Ok Vamos a hacer nuestra versión de aquella cumbia muy famosa que se llamaba Sorullo, ¿se acuerdan? Bueno, esta es nuestra versión, no se llama Sorullo, ni es cumbia Pero habla más o menos de la misma situación familiar Y se llama Serafino y empieza con un guaguanco A ver si hay alguien aquí que nos pueda ayudar con este bonito baile del guaguanco Ya que yo no Mira, mira, mira Mira De chunde Así De chunde 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 ¡Eso! ¡Aplausos para los niños! ¡Aplausos para los niños! ¡En el chichar! Pero vamos a intentarlo, maestro. Esta canción la conocen todos, de estas sí no se salvan. Es de un peruano que se llama Jean Marco, la canta Alejandro Fernández y se llama Canta Corazón y espero que la podamos cantar. Todos aquí, por favor. Canta Corazón, que mis ojos ya la vieron durar. Que he soñado con su risa, que he pasado por mi casa, me miro porque quieres ser feliz. Canta Corazón, que el amor de mis amores ya está aquí. Canta Corazón, que he guardado con la carta, que he escrito en las palabras, que soñaste en cada beso que te di. Y en el tiempo te pensaba aferrada misma, y con la lluvia consolada, entonces en la sangre. Y con el tiempo yo sabía que algún día morirías por volver. Te lo dije de frente. No deberías conmigo ¡Fuerte! ¡Eso! Te lo dije ¡Ah! Te lo dije de frente Sin mis besos no puede Empezar una mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! Decía que algún día morirías por volver Te lo dije cantando ¡Ah! Te lo dije de frente Volverías conmigo Hoy Volverías porque no quieres prenderme Te lo dije cantando ¡Ah! Te lo dije de frente Sin mis besos no puede Empezar una mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente ¡Eh! ¡Eh! Canta corazón Que el amor llevo hasta aquí Que he soñado con su risa encantadora Y desperté La tierna luz de la mañana Que el amor llevo junto a ti Y ser feliz Que el amor llevo hasta aquí Que éramos abril y marzo Una goma en el desierto ¡Sí! Canta corazón Pero cántalo Que el amor llevo hasta aquí Y con la lluvia consolaba tu ausencia Que pasaba el tiempo y yo Canta corazón Que pensaba junto a mí Que el amor llevo hasta aquí Nada fue mentira Nada fue un engaño Nuestro amor el daño Que mi vida inspira Canta corazón Para ti querida Que el amor llevo hasta aquí Ámame con el sol Tú quiereme sin temor Te voy a regalar mi vida Canta corazón Aranarané Que el amor llevo hasta aquí Tanta corazón Disfruta sin medida No dejes que el momento pase Canta corazón Que se nos va a la vida Que el amor llevo hasta aquí Ay te quiero a él Con todas las fuerzas de mi corazón Y con todas las fuerzas de mi corazón Y con el amor llevo hasta aquí Y con el amor llevo hasta aquí Cántalo Canta Porque tú tienes un sentimiento Que me encanta Oye Oye Sí Canta corazón Canta corazón Yo te lo digo cantando Yo te lo digo cantando Yo te lo digo cantando El amor que quiero ya está aquí Yo te lo digo cantando No se va No, no Yo te lo digo cantando Ay mira No se va No, 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 no Yo te lo digo cantando Sin mis besos No puedes empezar una malada Yo te lo digo cantando Canta corazón Canta corazón Canta corazón Mira Y sigue, sigue A ver, a ver, no para, no para Canta corazón En el Needle Hugo Son una vaina En el segundo Ir Canta corazón Canta corazón ¡Gracias! ¡Gracias! Esta, esta, esta canción Bueno, hicimos, hizo un arreglo Yosvani's TV para Para un grupo de amigos que tienen un grupo de rock Aquí de Guadalajara, bastante famosos A ver, ¿quién no conoce a La Cuca? ¡Yeah! Para sus 20 años nos invitaron A que tocáramos con Con ellos, ¿fíjense? Un par de rolitas y entre esos Este arreglo de Yosvani, del son del dolor A ver, ¿qué les parece? ¿Qué? Así Mira, fácil de bailar ¡Oh! Tú sabes que yo me muero por ti, mi vida Yo me muero por ti, mi amor Que necesito respiración de boca a boca Porque en tu boca cació mi dolor Yo quiero que me mates con un beso Y otro beso para recesinar Yo quiero que me des otro abrazo Y en tus brazos yo quiero reventar El son del dolor Ay, que me muero por ti, mi vida Yo me muero por ti, mi amor El son del dolor Que me matas y me exigas Tú sabes que me apasiona tu persona Y esa zona que te quiero morder Tú sabes que me vuelves loco Con tus gritos y tus arañazos de huper Y cuando fumas temas y dibujas patrones Se debí Y la manera que amas entre llamas y me consumo Pero ya lo viví El son del dolor Ay, que me muero por ti, mi vida Yo me muero por ti, mi amor El son del dolor Y me matas y me exigas El son del dolor Men casinal ¡Quién era un melancolí a señora del tiempo! ¡Quién era un melancolí a señora del tiempo! ¡Ven pa acá, vamos a gozar! ¡VEN pa acá! ¡Ven pa acá! ¡Ven pa acá! ¡Oye, ven pa acá, vamos a bailar! ¡Ven pa acá! ¡Muchacha! Maldada, maldada, pinta en cielo Que tu maldad me hace feliz Que tu maldad me hace feliz Ay, pero mira cómo goza Que tu maldad me hace feliz Ay, pero mira cómo baila Que tu maldad me hace feliz Ay, pero mira cómo goza Mira cómo baila Mira cómo fácil Que tu maldad me hace feliz Que tu maldad me hace feliz Ay, pero mira cómo baila Me hace feliz Ay, pero mira cómo baila Gracias Esta canción ya es el material inédito de nosotros Esta canción habla de una muchacha de esas que se transforman en su casa Aquí en la escuela del Cusea Son bien tranquilitas Todas bien portadas Pero llegan a una fiesta Empieza la música Se toman un traguito Y... Ay, mamá Y esto es la historia de Lola Candela Mira... 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 Con su cara angelical Logra de ti lo que quiere Y tú no puedes ni hablar Una noche bendita Para bailar ¿Qué manera debe de verse? Candela Mira que esa muchacha tiene Candela No le miraba ni una pieza Candela Estaba fuerte loca ella Candela Esa no es mi prima Lola Cuando terminó la fiesta Yo no sabía qué pensar Con su cara angel Todo vuelve a ser normal Después que llegué a mi casa Y el susto se me pasó Siento sé que con los tragos Mi cerebro alucinó Y otra noche la volvimos a invitar Pa' ver si aquello era cierto Candela Es que mi prima Lola tiene Candela Y yo que la creía santa Candela Se mueve como desquiciada Candela Mira la toma Y es así Lola, le dicen Lola Candela, que sorpresas me dio esa negra Lola, le dicen Lola Candela, y tan santita que la creía Lola, le dicen Lola Candela, esa no es mi prima Lola Lola, le dicen Lola Candela, mira como baila, mira como goza en la Lola, le dicen Lola Candela, mira la mira la Como se remanera Candela, es que mi prima no la tiene Candela, y yo que la creía Santa Candela, se mueve como desquiciada Candela, la, 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 la Candela, candela es lo que tiene ella Candela, y eso no lo apaga nadie Mira como se remanea, candela, la, 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 la Es una mezcla de muchos ritmos afro-cubanos, no sé. Pero está muy mexicanizado, según yo. Entonces, esto se llama el Batatá. Y esta es la canción que presenta ese ritmito. Y lo tiene que bailar, obvio. El ritmo del Batatá se baila muy facilito. No importa si estás solito, está hecho pa' gozar. Se mueven así los pies, marcando lo que dice el nombre. Lo mismo lo baila un conde que lo baila Don José. ¡Oye! Solo hace falta beber un traguito para afuera. Y estando ya en la faena, no tienes na' que perder. Abraza tu mujer con tu mano en su cintura. Y verás que sabrosura cuando se muevan los pies. Te olvidaste la manda. Dejas saltar tu prejuicio. Y sin mirar para el piso. Bailando hacia el Batatá. ¡Oh! Baila mi Batatá. Míralo, baila mi Batatá. Míralo, baila mi Batatá. Míralo, baila mi Batatá. Míralo, baila mi Batatá. Solo toma tu traguito pa' que no puedas tocar. Baila mi Batatá. Esto lo baila cualquiera. Baila mi Batatá. Baila mi Batatá. Baila mi Batatá. Baila mi Batatá. Marca lo que dice el nombre y con eso tiene ya. Baila mi Batatá. Batatá, 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 batatá. Baila mi Batatá. Tres pasitos pa' adelante, tres pasitos pa' atrás. Baila mi Batatá. Y tremenda rosanera, hasta que tú puedes saber. Baila mi Batatá. Baila como quieras, oye como suena. Báilalo, báilalo ya. ¡Oh! ¡Mira! ¡Sí, sí, sí! ¡Muévete bonito que esto no puede acabar! Báilalo, báilalo. Cuando te lo aprendas no vas a querer parar. Báilalo, báilalo. Ay, pero que lindo se mueven los pies cuando bailas. Báilalo, báilalo. Mezclaremos San Pique con Arará. Báilalo, báilalo. Y un poquito de salsita pa' que te guste mamá. Ta-ta-ta. Se baila muy facilito, solo déjate llevar. Ta-ta-ta. Y cuando agarras el ritmo, ya no lo puedes soltar. Ta-ta-ta. Baila, baila, baila mi Batatá-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. ¿Verdad? ¡Verdad! Vamos a despedir... Y... que nos invitó aquí a tocar a su festival de otoño donde estés muchas gracias Ricardo de verdad estamos muy contentos de haber venido a tocar aquí los esperamos el 2 de noviembre en las 6 de octubre nosotros somos SISON ya no lo busques más vete por ahí déjalo vivir la vida ya no lo busques más vete por ahí déjalo vivir la vida el amigo Pedro se casó con una mujer bien especial con mi cabajo a un niño de la seguridad y hasta los sacaba a pasear a veces lo llevaba un doctor solo amor que hacía friandar y si Pedro estornudaba ya no quería ingresar en el mejor hospital de la ciudad pero como toda buena mujer la desconfianza no se tardó y lo que fueron cuidados se fue mi renunciación ya le regresaba hasta la rueda interior Pedro no pudo aguantar Pedro no pudo aguantar pero no pudo aguantar quiso terminar la relación pero la buena señora rapidito se voló y verá en el dios presa que más ay pedido te casaste con la novia te equivocala jiquito hey pedido ay pedido te casaste con la novia Equivocada en el suelo ¡Vamos! Ahí Pedrito no está El pobre Pedrito se encasó Y no me dejó su dirección El pobre Pedrito se encasó No, 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 no la querés ver El pobre Pedrito se encasó Y no se dio corrento y para traerlo El pobre Pedrito se encasó Y solo se llevó un pantalón El pobre Pedrito se encasó Creo que se fue caminando Terminando, terminando, terminando Muchas gracias Muchas gracias No me quiero ir sin antes presentarles a esta hermosísima banda Si son Miren Aquí en el ruido y los coros Un abrazo para el francés Por favor En el bajo El maestro Carlos Volón Un aplauso para el favor Los metales de sí son Son Agustín Hugo Y Clau Un fuerte aplauso para esta Buenísima sección Comodoro En las compras Van Carlos Un aplauso Un aplauso Batería principal Nada más y nada menos que Carlitos Villegas Aquí sus fans Aquí sus fans En el piano Dirección Arreglos Etcétera 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 Les pido un fuerte aplauso para el banco Yotwani Estefe Yo soy Andrés Y nosotros somos y son Gracias Buenas noches 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 Buenas noches